¡Rico, rico! ¡Ajá! ¡Con sabor a Perú! Compárame, es todo lo que te pido, compárame, y así sabrás que has perdido, compárame, 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 y llorarás, por no tenerme a tu lado, y extrañarás, las cosas que yo te he dado. Compárame, 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 y así sabrás que siempre te he querido, que la vida sin mí, ya no tiene sentido, que ya no puedes, sin mi amor vivir. Y esperaré, a que te canses de seguir, buscando y olvidando el ayer, lo sigo aguardando, a que te entregues, otra vez a mí. Compárame, 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 si puedes. ¡Rico, rico! ¡Ajá! Y son los chicos de robo, así, ¡guau! Compárame, es todo lo que te pido, compárame, y así sabrás que has perdido, compárame, 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 compárame. Y llorarás, por no tenerme a tu lado, y extrañarás, las cosas que yo te he dado. Compárame, 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 y así sabrás que siempre te he querido, que la vida sin mí, ya no tiene sentido, que ya no puedes, sin mi amor vivir. Y esperaré, a que te canses de seguir, buscando y olvidando el ayer, lo sigo aguardando, a que te entregues, otra vez a mí. Compárame, 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 compárame. Compárame, 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 comp